¡No van a dar una enfermedad! ¡Y los sentidos de la ciudad! ¡Y si te digo más! ¡En las aguas de la tuya! ¡Por fin, vivos una promesa! ¡En un lado que no estará! Y hoy me puse que va del efecto, me puse a todo mi voz, me puse a la cabeza con el amor.